Hay dos caminos, caminos distintos Hay dos caminos, caminos muy largos Hay dos caminos, caminos distintos Hay dos caminos, caminos muy largos Si tú me quieres, cómame la mano, vida mía Si tú no quieres, ay, estaré en ti Si tú me quieres, cómame la mano, vida mía Si tú no quieres, ay, estaré en ti Como dicen todos, todos, ahora Para corazones enamorados Y hola, chicas ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Cómo hay? Para la familia Chacón Para Ruth Evelin, salud Hay dos caminos, caminos distintos Hay dos caminos, caminos muy largos Hay dos caminos, caminos distintos Hay dos caminos, caminos muy largos Si tú me quieres, cómame la mano, vida mía Si tú no quieres, adiós para siempre Si tú me quieres, adiós para siempre Si tú me quieres, cómame la mano, vida mía Baila, bailando, 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 así, así Gozando De la luna, salen las estrellas Qué bonita está Qué bonita está, alubrando Salen las estrellas Qué bonita está, alubrando Así es lo mismo Así es lo mismo Vivo para siempre Vida mía Y no te pica Y no te pica Y no te alegría Así es lo mismo Vivo para siempre Y no te pica Y no te pica Y no te alegría Con la gente del visada Y lácteos tanto Así, así, así Con la gente del visada Larga, larga, larga señores Sale la luna, salen las estrellas Qué bonita está alumbrando Sale la luna, salen las estrellas Qué bonita está alumbrando Así lo mismo vivo para siempre de vida mía Digo de mi talento, alegría Así lo mismo vivo para siempre de vida mía Digo de mi talento, alegría Olvídate de mí que yo ya te olvidé Búscate de nuevo querer, yo también me busqué Sí, sí, sí Olvídate de mí que yo ya te olvidé Búscate de nuevo querer, yo también me busqué Olvídate de mí que yo ya te olvidé Búscate de nuevo querer, yo también me busqué Olvídate de mí que yo ya te olvidé Búscate de nuevo querer, yo también me busqué Eso sí ¡Ay, ay, ay! ¡Muéganse, muéganse, muéganse! ¡Esa vueltecita! ¡Dónde la gente no está bailando! ¡San Jerónimo arriba! ¡Muy sabroso! ¡Báilas que bailar! ¡Y los San Jerónimo! ¡Así! Porco, unterschiedo menosottadon Orujumba, un ch quality Orujumba indigenous, muéganse! Poca, un ch есть C opitendo, un ch mierda Orujumba marcha no Clay, de suavejua yo también Orujumba a la 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Bairato! 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 ¡Gozando! ¡Gozando! ¡Así! ¡Así! Jampanario, mercenario, por qué tan triste tu boca, en la morguita, no amo, sin casa, hoy es tu ticlo. Jampanario, mercenario, por qué tan triste tu boca, en la morguita, no amo, sin casa, hoy es tu ticlo. Jampanario, mercenario, por qué tan triste tu boca, en la morguita, no amo, sin casa, hoy es tu ticlo. Jampanario, mercenario, por qué tan triste tu boca, en la morguita, no amo, sin casa, hoy es tu ticlo. Jampanario, mercenario, por qué tan triste tu boca, en la morguita, no amo, sin casa, hoy es tu ticlo. Jampanario, mercenario, por qué tan triste tu boca, en la morguita, no amo, sin casa, hoy es tu ticlo. Así. Así. Que se case, que se case, que se case, que se case, con cualquiera, no es tu ticlo, testigo, testigo de su matrimonio. Jampanario, mercenario, mercenario, por qué tan triste tu boca, en la morguita, no amo, sin casa, hoy es tu ticlo. Testigo de su matrimonio. Así, así. Bailando, gozando, gozando, bailando. Hermanos, saludar para ti. Báinete, baila. Bailando, gozando, gozando, gozando. Bailando, gozando, 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 go Cuando me arrepiento yo te perdono Cuando me arrepiento yo lo perdono Toda la noche voy implorando al señor de Huaca Cada que vuelva y si no vuelve ya será tarde Cuando me arrepiento yo no te perdono Toda la noche voy implorando al señor de Huaca Cada que vuelva y si no vuelve ya será tarde Cuando me arrepiento yo no te perdono Para Moita, para Talavera la Reina Cada que vuelva y si no vuelve ya será tarde La gente de San Jerónimo Un sol, levante la mano Cada que vuelva y si no vuelve ya será tarde Es mi rica, 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 rica Champito, tata, meñuca, rica, rica Bailando, bailando, gozando, gozando Así, eso Las ventanitas del pulso Levante la mano, levante la mano Parleá,ylería Esa cuartita, cuartita Hermanos amigados Para el mio, querido, comiño, sentimiento Así Todo ahí, solas ¡Ay, tú te sé, tú te alombraste, con que la boca me dio hasta que te robó! ¡Ay, tú te sé, tú te alombraste, con que la boca me dio hasta que te robó! ¡Como dice! ¡Ay, tú te alombraste, con que la boca me dio hasta que te robó! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, tú te alombraste, con que la boca me dio hasta que te robó! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Mirder y Beniza! 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 ¡Votemos, papá! 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 ¡Votemos! 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 ¡Vot ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Ahí están los padrinos de Aras Fernando Meneses para María Luisa y la madrina de Cortapelo, la señora Ana Chinchay Córdoba. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!